Te veo pasar Ajeno a todo lo que me provocas En mi corazón Por cada paso tuyo hay un ciclón Y te alejas sin notar Que tú eres mi obsesión Que sin saber tu nombre ni tu edad Mi vida gira ya sin voluntad Y en torno a ti Amor Si sospecharas cuál es la verdad Si vieras cómo tiembla la ciudad En torno a ti Te veo pasar Y no me atrevo ni a mover un dedo Sin respiración Sin caer en esa tentación De abrazarme sin hablar Perdiendo el miedo Ay, 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 ay Si yo pudiera Ay, 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 ay Amor, si tú supieras solo que aquí estoy Si yo pudiera ser tal como soy cerca de ti Amor, si alguna vez sintieras el amor Si yo viviera dándote calor cerca de ti Te veo pasar y el mundo se silencia y se detiene Pero mi pasión se multiplica en cada pulsación Intentando liberar a su reina Amor, si tú supieras Te veo pasar Sé que nunca nada va a cambiar